Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevo a mi canal, yo soy Nelly por si no me conoces y el día de hoy es 23 de diciembre y estoy recontra que emocionada porque me voy de vacaciones, sí, al fin vamos a pasar navidad con unos amigos en Salinas, alquilemos un departamento, todo siento que va a quedar demasiado bien, estoy muy emocionada, así que los quiero llevar conmigo en modo de vlog todas estas vacaciones, así que bueno, estamos en mi casa, pero no, 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 no Pero ya nos vamos, así que vamos a empezar con esta aventura Nosotros solo esperamos no habernos montado en el bus equivocado Mi última experiencia en bus fue muy gratificante, fue muy estresante Bueno, yo lo siento, yo voy a agarrar mi habitación, hasta luego, este no es mío, este no es mío, yo me quedo con la habitación principal, gracias ¡Che! Ustedes nunca vieron Insta Hotel, esa gente cuando llega en la aeronía de mi correa agarra su habitación Pues yo acabo de hacer lo mismo, la voy a mirar Este es mío ¿Están listos para entrar? Sí Sí, claro ¿Y qué esperan? Sean nuestros huéspedes y pasen Che, tranquila, otra vez nos quedaremos sin cuarto Esta es mi habitación, Néstor, te jodiste No, 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 no No ¿Mi habitación? No Ay sí, huevón, ¿y yo? No, marico, yo te pregunté, tú me preguntaste y yo te dije que quería esta habitación Ya te jodiste Claro que sí, te dije la del clóset Yo lo siento, esta es mi habitación Saque su vaina de aquí Saque su vaina de aquí, yo lo siento Saque su vaina de aquí, esta es mi habitación Hasta luego Hasta luego Chao No quiero saber nada, esta es mi habitación Ya yo he marcado territorio aquí A mí no me van a chiguirear, lo siento No, no sé dónde poner esto En tu habitación, mijito, vaya a ponerle esa habitación a mí, no me va a joder, no me va a joder Échame ya No tengo moneda Es mía Ya te jodiste Ya es mía Deja de estar sacando tus cosas de mi habitación No, es que estoy sacando, es urgente porque Ah, ¿qué tienes ahí? El pollo Es en serio que tú te trajiste un pollo No me jodas No, porque voy a hacer la ensalada aquí Pero ¿por qué tú te trajiste un pollo en esa vaina? ¡Qué loco! Ya pues, recoge tus cosas Yo le digo muy en serio, yo lo siento Esta es mi habitación Néstor no quiere aceptar que este es mi habitación y no se quiere ir de mi habitación Le voy a hacer un house tour cuando ella tenga mis cosas aquí Que ella esté más asegurada mi posición en este cuarto Claro, y no le voy a grabar todo esto porque yo soy bien inteligente Bueno, volvemos con el house tour Yo soy una youtuber profesional que puede repetir todo como si nada hubiera pasado Bienvenidos Puerta, entramos, el comedor Estas cositas como de madera Están bien bonitas, una vaina así rústica Esta es la sala Hay otro comedor como de diario Y esta es Está bien bonito Ajá Entramos aquí al cuarto número uno El cuarto de uno de nuestros amigos Es como dos camas grandes Y una aquí Como un buró Y está este cuarto Este baño de acá bien lindo Me gusta, está bonito Y acá tiene un closet Y por aquí tenemos el cuarto que se quedó Néstor Está aquí Nice Aquí está uno de los baños Está bien bonito decorado Está lindo Y por supuesto que sí Mis cuartos queridos Personal Esto se los hago después Porque ya este está recho Si quiere ir a comer Pero sabes que La cocina también está bonita Tiene muy bonita decoración Y tiene Secadora, lavadora y todo Ay, la chispita Ay, mi chispita Sí, ya está lista Mira cómo te llamas tú Tú también podrías ser chispita Tú también podrías ser chispita Yo me llamo Lucía Y tú, preséntate Me llamo a Sofía La loca Sofía Y la loca Lucía Y yo soy gimnasta ¿Qué pasó chispita? Ajá Mire ese plato Mira, es de figura Ve Es de una hueca al sur Te llevan en la silla Sí, ya, sí Ese es mi plato Y aquí venimos a comer Ah, buenas En algún lugar Pedí pescado afanado Con patacones, arroz Aguacate Aguacate Y ensaladilla Por aquí está Ya la parte de ese Tú también te vas a comer Dos platos de este, ¿no? Porque tenía hambre Ahora sí les voy a hacer El house tour de mi habitación Antes de que la terminara De desordenar más Tenemos una cama Bueno, aquí producción ya Y eso de la suya Es una lena Decoración de playa Mesita de noche una Mesita de noche dos De este lado Tenemos un closet Que me encanta Está muy bonito Tenemos la ropita Los zapatitos Tenemos full toallas Nuestras cositas Ropa sucia Está demasiado bonito Tenemos un ventilador de techo Y también tenemos Un aire acondicionado Y este es el baño Que está divino Me encanta Quiero llevarme este baño Para mi casa Y bueno Aquí estoy yo Estrenando traje de baño Huesitos al aire Y bueno Lo único es que Como que no tienes Mucho espacio De mesón Y la ducha Que está divina Me encanta Vamos ahorita Un ratito A la playa Ah, por cierto No les terminé de contar Pero Comimos Y se me acabó La batería de la cámara Y no blogueé Pero mi pescado Tenía un pelo De este porte Medio vasco Terminarme de comer La comida Y no lo quise De volver Porque yo siempre He sido pique Porque yo pienso Que la gente Puede comer la comida No sé Tal vez Son vainas locas Mías Pero bueno Este De ahí Fuimos al comisariato Y bueno Ya son las 5 Ya es tarde Pero vamos a ir Es como a caminar Por la playa Porque ya Está a punto De meterse el sol Y empieza a ser Como friecito Entonces bueno Voy a dejar la cámara Aquí Y nos vemos Más tarde ¿Para dónde vamos? Bueno Vamos a comer Vamos a comer Que esa Ay que ricas Vinimos a comer A esto Que creo que es Como una calle Del hambre Acá en La Libertad Acá en la esquina Está el paseo Shopping Estamos acá Y vamos a comer En esta carreta De comida Que es venezolana Y son amigos De nuestros amigos Entonces A probar a ver ¡Suscríbete! Un té verde para la dieta Mi amor, un té verde y estético por favor Un té verde y estético sin azúcar Te vas a tener que tragar té verde Yo le dije a este Cuidado que vas a pedir un té verde para la dieta Y yo no sé si vas a pedir un té verde Mira se tuvo que tomar té Porque la chica no hizo el té No entendió el chalequeo Yo no pensaba que tenía té Hola cachito Muestra tu, esa es la más pequeña Comete una vaina muestrala Tu te vas a comer eso Esa es la más pequeña Esa es la más pequeña Pero agarraste Agarraste duro Yo creo que ustedes llevan esa desayuda Ey, eso es la verga Yo no pongo esa vaina Para la gente que no sepa Es que andamos con gente maracuche Y la gente maracuche dice mucho la palabra verga y vergación Entonces para la gente que no sabe Le van a sangrar ligeramente los oídos en este video ¿Verdad? Re contra Re contra muy ejército Creo que quedé con un poquito de hambre Oh Verga Pero deja analizar mi estómago un ratito a ver si cambia la señal Es que no tome nada Es que no tome nada Y desde ahí un... Un hambre como para un morocho Un patacón Un morocho puede ser la heroína de tomar madre No se si ya tiene el refresco Pegaría un morocho de pana Bueno Me voy a conmemorar eso porque yo tengo más hambre Si, ya Dame uno Sin pasa, sin pasa Pero del resto échale todo Yo no se, a mi como que se me activó la... La solitaria que tenía en el estómago Tengo mucha hambre Y bueno chicas ya se acabó el primer día de las vacaciones Estamos súper recontra cansados y nos disponemos a dormir en esta... Deliciosa cama Así que... Tú y yo nos vemos mañana Si a vos te parece que no tiene buen aspecto Vos haces esto y lo volteas ahí y listo Gracias Y te lo coméis Gracias Che Ok Ya viene el juguito Ya el jugo Néstor es... María El jugo es María María Porque yo soy Chepro de Dama Yo soy Chepro de Dama Yo soy Chepro de Dama Néstor es María Yo lo que les iba a comentar es que ya ha sido un nuevo día Y acá en la casa me voy a pensar que soy la persona más magnética del mundo Porque compraron exactamente todo lo que yo no como Huevos, compraron café para desayunar ¿Aquí no te gusta el café? No, me da dolor de estamago Y hicieron jugo de melón Y no me gusta el melón Vamos para la playa Vamos para Chipipe No hay mimi Mira, pareces una señora mayor Vámonos No vamos Estamos listos Ah bueno, este es el Airbnb que está aquí enfrente de esta baña Oye, nos vamos a la arena y nos vamos a la costra A ver, ¿para dónde nos vamos? A la arena o a la costra De la costra Vamos a la costra Vamos a Chipipe Me encanta Las goticas son muy, muy, muy molestosas Si, lo que pasa es que la arena de Salinas es como de piedrita, como de conchitas Entonces vamos hasta allá Que la arena es más bonita Mira, mira cómo hace la banana esa Mira la banana, ahí te vamos a meter Miren eso, es como un tobogán en una lancha, está súper gracioso Y bueno, las lanchas Quiero mostrarles el parque Miren, esto es un parque acuático Súper cool No sé cómo eran para llegar para allá, pero Miren esos congresos, qué gigantes Se llaman Santoro Ya son como cinco y media de la tarde más o menos Este hombre está quemado Se nos ocurrió Él nos fue porque tenía que cuidar los bolsos A una vaina que es acuatic 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 paro, una vaina de esas Chamo no O sea Yo pagué cinco dólares para que me escuñetaran Sufrí, o sea Le di una sola vuelta a esa vaina y dije yo hasta luego Se les quiso Me caí al agua Se raspó las rodillas Me raspé las rodillas Le mostré el culo a todo el mundo Me hice calzón chino yo misma O sea, es muy jodido Yo para nunca vuelvo para allá O sea, fue divertido pero Cansado Estoy que... Me duele el alma Después de acá vamos a hacer la cena navideña Y yo, no Yo me voy a arreglar Yo que me voy a maquillar Mi amor, yo me quiero acostar a dormir Auxilio, chao Nada que ver Pero bueno Ah, mira, letra de Salinas Dian y yo salimos de primera Y mira, chao Nos vamos Nosotros no aguantamos esta vaina Muy jodido Este salvó su botella Antes que su esposa Digo, se me cayó al termo Pum Y lanzó a la otra Y él me salvó Porque no me podía subir después Me lancé un tobogán Y cuando llegué al agua Cuando intenté subir Este musculito No me pudo subir a mí misma Y bueno, ya estamos listos Para la cena de navidad Yo me hice un arreglito Me arreglé el cabello Me maquillé Tengo un body rojo Y la falta que vieron en el anterior video Y unos combates rojos Rojos, rojos Pero bueno, saben que no sé si voy a grabar mucho de la cena Por lo menos no con vos Porque tienen música a todo volumen Y hola copyright No sé si las gaitas tendrán copyright Bueno, es que si la calocha tiene copyright Porque las gaitas no Porque bueno Obviamente en Venezuela Ustedes saben que es súper típico En navidad y en año nuevo Escuchar gaitas Y más porque estamos con maracucho Entonces esos están A flor de piel con su maracaibo Y no, a su mazoliano Y yo ya me siento así Como que los cobres La verga, la vaina Aprendí una nueva palabra Que se llama aguajera Tenían en miércoles Idea que significaba eso Entonces ya Es un cierto maracaibera Maracaibera se dice O maracucha Ni idea Pero bueno Nos vemos más tarde Vámonos Todo así Hasta abajo Hasta abajo Este no Este no creen en nadie Y empiezan a comer Esta bueno el pan? Buenísimo! Pero no lo he probado No, esta muy bueno Esto es lo que voy a comer yo Un pancito de jamón Un pollito como al horno Estilo Gordon Blue Y una ensaladita de gallina Me lo valen todo Mira esta noche hoy Soy Lord ¿Qué le pasó a MyBring? No sé qué le pasó Antes era más bonito Y ya estamos listos para irnos de nuevo a la playa Pero primero vamos a pasar por la chocolatera Para que estas niñas conozcan a los lobos marinos Y todo eso Y esperemos que producción hoy sí me tome una foto Y no salga yo con cara de revolcada por la arena Estoy vacanciada, no tomo fotos niñas Estoy vacanciada Me la tomas tú, ¿verdad Sofía? Yo te doy la compra, tú le das click y listo Creo que puede terminar mal esto, pero bueno Ya llegamos a la chocolatera Pero han cambiado por donde se entra Creo que ahí están haciendo una sesión de fotos De una embarazada Chismeando No, 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 no Me encontré un lobo marino Parece steamy Eso es un erizo ¿Qué pata de gana chica tú eres loca? ¿Qué piste tú, Coco? Coco Pero tiene como una pasa aquí, está raro Poco con pasa, ¿podrías decir el tuyo? Naranja Bueno, ya salimos del mirador Vamos ahorita a almorzar a la casa El recalentado de la comida de ayer Y vamos a ir a la playa Ya llegó nuestro último día, ya estamos listos Para partir Y el día que está tan bonito Pero bueno No me quiero ir Pero a la vez quiero estar en mi casa No les pase que cuando ya terminan un viaje Y están a punto de regresar Tienen como ganas de teletransportarse directamente hacia su cama Bueno, yo estoy en ese punto De hecho, nos ponemos temprano Nos ponemos a las 8 y pudimos haber ido a la playa un rato Porque tenemos que entregar el hotel Bueno, el Airbnb A las 10 de la mañana A las 10, no A las 12 del mediodía Pero ya tengo esto que me duele la piel Entonces decidimos mejor no Porque En fin Ya nos vamos Agua de aquí Listo Ya nos vamos Chao El Airbnb es bien bonito Solo que esta calle Apesta ¿Cómo no tengo idea? La calle al lado Y bueno chicos Ya hemos llegado a mi casa Como pueden ver Ya estoy hasta con una mascarilla en la cara Porque me eché una quemadita Como por aquí por la nariz Y decidí como que hacerle un facial A mi rostra Pero eso fue lo único que se quemó Aparte de la raya del pelo Explíqueme Yo en mi vida Me había quemado la raya del pelo Y ahorita no Porque yo la tengo así normalmente Pero como me hice las trencitas Todos los días Pues No sé si se nota Pero están Bronceada Blanca Bronce Y blanca Me arde Pero bueno Si te gustó este video Dale un like Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Súper fácil Dándole un botón Si te piensas en suscribirse Y activa la campanita Yo no subo videos Todos los sábados A las 5 de la tarde del cuadro Pero quien no sabe Capaz de sorprender Un sábado a esa hora Uno no sabe Yo te mando un beso enorme Y nos vemos en un siguiente video Bye Una compañera Chipita Porque tú tienes cara atrás de ella todo el rato Chipita No Esa galleta no es pa' ti Mira esa cara de sufrida Esa cara de tragedia Esta es la cuensura Está dormidita Abrir así Y esta sepulga 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 Gracias.